Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy nos encontramos en la ex hacienda El Portezuelo, aquí en Ameca, Jalisco. Quiero que vean tan impresionante ex hacienda, lleno de leyenda, de magia y de una estructura completamente impresionante. Primeramente, perdón amigos, quiero que chequen aquel casco vigía en el cual de ahí los expropietarios cuidaban de que no se acercara el enemigo. Ahorita por el temporal de lluvias, pues es imposible subir. A dicho casco, entonces pues lo vamos a apreciar desde aquí abajo. Además de que en su momento ya había venido yo a visitar este enigmático e histórico lugar. Y pues sí, en aquel momento sí me subí. Nada más que no lo captó la cámara, pero pues sí me di mi buen paquito caída, ¿no? Bueno, esta hacienda constaba de dos campanarios. De aquel lado se alcanza a apreciar uno que ya está pues completamente destruido. Y de este lado, quiero que lo observen. Y de este lado, debo tener mucho cuidado amigos, porque por el temporal la verdad es que ahorita el lodo, bueno, más bien la tierra, está muy lodosa. Y quiero que chequen este, imagínense amigos, la chulada de campanas que han de haber estado colocadas en el siglo XVIII, que es la información que tengo de esta ex hacienda. Ahorita voy a profundizar un poquito más sobre el tema, pero quiero que vean este impresionante arco. Quiero que chequen esa forma de cómo fueron construidos esos detallados, esos detalles de cada pilar. Ahorita los vamos a analizar. Quiero que vean el adobe, el color original de la época. Contamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis arcos con los que cuenta esta ex hacienda, el portesuelo. Quiero que chequen además amigos, el fierro original de la época. Este lugar tiene muchísimas leyendas, tanto cristeras como revolucionarias. Me llamó muchísimo la atención que fue fundada en el siglo XVIII. Esta hacienda además producía ganado y posteriormente también mezcal y tequila. Entonces, este, uno de los propietarios, chequen amigos, fue don Ramón González y este, y pues bueno, además contaba con su propio molino, con su propio, este, ¿cómo le llaman? Acueducto. Entonces era una hacienda bastante productiva, era una hacienda que pertenecía en aquel entonces a una familia adinerada. Entonces, pues, pues, perdón, por cuestiones de, ya saben, paso de revolucionarios, paso de cristeros y demás, entonces, pues, este, se vieron obligados a, pues, a dejarlo en lo que estamos viendo ahora, amigos, ruinas. Hay una leyenda bastante, a caray, pensé que era un perrito, amigos, y no es un becerro, eh. Y eso sí, son de los que, digo, que no se me vaya a dejar ir. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que yo vine a este sitio, amigos, aquí hay varias leyendas. Una, en la que se cuenta que en la época de los cristeros, por el lado del patio, aquí hay un pozo, este, un cristero se echó ácido encima. Entonces, fue a ese, a esa fuente, o a ese pozo, para quitarse, pues, todo ese, ese líquido que era para el enemigo. Y también se cuenta una triste leyenda de una de las doncellas que vivió en esta ex hacienda y que se enamoró de un, este, peón, y en el cual, pues, bueno, híjole, terminó en tragedia esa, esa historia. Ahorita vamos a ir a ese árbol de los enamorados. Pero bueno, quiero que observen, amigos, la chulada de hacienda, 100% de adobe. Miren, amigos, como siempre les he mencionado, lamentablemente, pues, hacen falta recursos para darle mantenimiento a estas increíbles haciendas. Y en, y esta es una de las haciendas que también, este, como pueden observar, el color se resiste a caer. Esto es algo muy, mucho, muy extraño. Porque quiero que miren, el color amarillo allá arriba, esto se podría decir que era la parte azul. Y aquí ya había otras líneas, como pueden observar, amigos, miren, entre rojo, naranja, azul y tinto y hasta un rosa en la parte de abajo. Chequen el marco de madera que este yo no lo veo para nada apolillado. Ya les había mencionado el fierro original de la época de esta impresionante hacienda. Imagínense si este fue el cuarto principal de el dueño. Luego entramos a otra habitación en el cual pues también tiene su fierro original de la época, la madera impresionante. De igual manera, amigos, chequen los colores que son los únicos que se resisten a retirarse el marco de igual manera, amigos, de madera completamente. Y pues bueno, se imaginan este aquel techo que obviamente ya no existe, pero vean el grosor de lo que pudo haber sido, bueno, ahí ya se ve un poquito como más delgado, ya aquí en el piso pues ya se ven partes de ese, de lo que fue ese techo. Miren, amigos, aquí ya cambia un poco el color más fuerte, ahí ya se ve un tinto como más este potente, un azul también un poco más potente, muy probablemente este, hacia la diferencia de una habitación a otra. De igual manera, aquí vemos ya una madera fuerte, miren, no apolillada, pero, más sin embargo, este, ya se está pues también cayendo. y este, fíjense amigos que siempre me ha llamado la atención todo este tipo de agujeros, todo este tipo de, de hoyos en las paredes, amigos, porque recordemos, yo la primera vez que vine no tenía, no hay en sí muchos datos de esta ex-hacienda del portesuelo, y lo poco que yo pude encontrar, lo encontré en un archivo pdf que ustedes pueden googlear de la hacienda, entonces decía que, este, perteneció al señor Ramón, que también fue revolucionario, fue también aquí paso de cristeros, entonces imagínense amigos cuánta leyenda, cuánta historia, y pues también cuánta tragedia no habrá pasado en este impresionante lugar, observemos además amigos lo que fue este mágico patio que cuenta con su camino, obviamente ya está muy barrido, acá está otro que raramente dan a lo que pudo haber sido, a mí se me figura como una especie de capilla, no sé ustedes amigos, no hay muchos datos, les repito de esta ex hacienda, pero muy probablemente podría ser o era un cuarto principal o era una capillita, ahorita lo vamos a averiguar a ver si hay algún dato más y pues echándola a volar la imaginación amigos ustedes desde sus casas también los que son expertos en haciendas déjenme sus comentarios de qué pudo haber este ocurrido en este sitio si tienen ustedes alguna otra información quiero quiero que chequen además amigos toda esta barda o más no perdón todo este como sitio para que le habrán dado uso acá anda el amigo Diego cómo estás amigo todo bien gracias por acompañarme qué te parece el sitio está muy bonito la verdad lleno de animales sí lo comenta Diego porque pues hay aquí los propietarios que muy amablemente nos dejaron ingresar a este sitio pues tienen vacas y caballos muy amigables pero pues ahora sí que ya uno no sabe si andan de buenas o de mal a los animalitos si no yo sentía casi casi que uno se me iba a dejar ir pero no miren amigos quiero que observen este en ese pdf que yo me encontré en google sobre el portesuelo hablaba de una cocina entonces obviamente como ya estamos hablando de ruinas quisiera remontarme a esa época y saber si ésta pudo haber sido incluso quiero que observen además también este impresionante lugar que contaba con lo que les comento amigos miren sus propias este bancas quiero que observen amigos lo que a mi punto de vista pudo haber sido quizá la capilla o alguna habitación principal quizá la cocina no sabríamos checar así ser cierta que fue lo que pudo haber sido este sitio dado que me llamó mucho la atención esos caminitos que rodean precisamente este lugar aquí hay un animal que me llama la atención ya la verdad no lo había visto podría ser una iguana pero también también hay que tener cuidado pues estamos en temporal de lluvia y este y pues no nada más podemos encontrarnos con iguanas sino también con serpientes y todo tipo de animales miren amigos pues aquí se me figura que pudo haber sido pues no sé si el quizás el baño o como lo mencioné en un principio a lo mejor aquí guardaban lo que producía esta ex hacienda pero es este el árbol en donde se cuenta el romanticismo que vivió una de las doncellas hija de uno de los propietarios de este lugar y pues donde aquí venía a este a echar romance con el empleado se imaginan lo que habrá sentido este la la persona más bien el dueño pues al enterarse de ese romance y pues son leyendas amigos la verdad es de que pues las leyendas no distinguen ni siquiera las clases sociales hasta en aquellos tiempos este el amor se daba independientemente si fueras rico pobre o si tuvieras propiedades o no tuvieras propiedades entonces quiero que chequen amigos es un lugar bastante bonito la verdad a mi punto de vista van a decir ustedes bueno paquito para ti pues nada son ruinas pero si nos remontamos a todas esa a ese tiempo a todas esas épocas desde las personas miren amigos no recordaba esta parte esta parte era la del baño porque quiero que chequen la tina donde aquí muy probablemente los dueños los hijos de los dueños y todas aquellas personas aquí este se ducharon se imaginan entonces pues si tiene toda la finta de un posible baño de la época entonces miren amigos de igual manera chequen estos detallados o sea todo esto cuenta desde la persona que lo pintó desde la persona que lo detalló desde pues todo amigos la verdad dirán ustedes pues yo leo el lado el lado perdón artístico a las cosas a las ex haciendas a todos estos lugares y pues este a mí la verdad me emociona muchísimo todo lo que pudo haber pasado aquí todo lo que pudo haber ocurrido y todas las personas que inclusive aquí pudieron haber trabajado chequen miren amigos y de hecho de este lado como que había más arcos miren amigos aquí hay todo lo que pudo haber sido la parte de el centro de este impresionante lugar el portesuelo aquí en la meta miren amigos aquí ya encontramos parte de lo que podría ser un que se le afigura que es de caballo y sus dientes parece pues es una chulada de lugar impresionante miren amigos no yo si creo que aquí de noche sale de todo un poco nos comentaba la señora que vive ahorita este actualmente que en la noche ella escucha este muchos pasos de personas pero en multitud y que escucha muchísimos caballos pero como si fuera en trifulca pero que ella no sale por nada entonces imagínense amigos cuánta historia hay en este sitio miren amigos aquí en el portesuelo wow chequen estas impresionantes ventanas de la época miren amigos chulada de lugar y pues por último y pues con muchísimo cuidadito yo creo que por aquí nada más porque aquí es donde tienen a sus animalitos nada más vamos a hacer un pequeño zoom a lo que fue ese casco vigía donde si veían al enemigo desde ahí tiraban bala además quiero que observen este bueno este sitio ya lo usan como un chiquero pero también quiero que observen la estructura de dicho lugar pues recordemos que aquí este también fue tequilera mezcalera y pues también para cosecha de maíz hola amigos pues estoy impactado impresionado y pues bueno suscríbanse denle like activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video